Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Aquí les traigo un declutter y ya saben que... Uff, sorry, bongo. Se atoró cuando me repite. Ya saben que no me gustan mucho los declutters, así como que soy demasiado... ¿Cómo se llama? Hoarder. Y me gusta usar mis productos y terminarmelos. Disfruto mucho terminarlos. No disfruto los declutters precisamente porque... No sé, creo que soy muy posesiva. Pero decidí, ahora que grabé mi colección hace unas semanas atrás, vi unos productos que digo, no los uso o todavía están en buen estado. Son viejos, pero todavía están en buen estado. No voy a alcanzar a terminarmelos antes de que se echen a perder. Entonces, decidí hacerle declutter a algunos productos. Mi idea era llevarlos a México cuando tenía un vuelo. Tengo un vuelo que tengo que cancelar para mayo, pero pues no voy a poder ir. Tengo unas primas a las que se les pensaba dar los productos. Ya saben que mis declutter son chicos. No es así como que la mega... Así, no sé... Súper impresionante, pero... Pues, es algo para mí y es ayuda para reducir los números de mi colección. El primer producto ni siquiera estaba en mi colección. Ni siquiera lo conté en mi inventario cuando vieron recientemente mis iluminadores y bronzers. Y es esta paleta Pro Glow Face Palette. De ocho colores. Highlight. Son más o menos como bronzer y highlight y rubor. Y esta paleta está enterita. Está nuevecita. Nunca la he usado. Me la envió mi suegra. Pero tengo muchos iluminadores. Tengo muchos rubores. Y creo que esto, como está enterito, es algo que puedo pasarle a mis primas. Y ellas la pueden usar. Son dos hermanas que viven juntas y comparten el maquillaje. Entonces, esto es algo que podría pasarles a ellas. No me veo terminando esta paleta. Tengo demasiado lo que quiero reducir en mi colección. Entonces, eso es lo primero que voy a pasar. También tengo un iluminador de Wet n Wild. Este probablemente lo usé una o dos veces. Todo lo que voy a dar lo voy a desinfectar con alcohol, por cierto. Sobre todo ahora en esta época. Esto no sentí que hiciera mucho por mí, como iluminador. Se me hace que también es como un rubor pálido, más bien. Igual yo soy muy morena, pero mis primas son más claras que yo. Entonces, también voy a pasarles eso. Y bueno, esos son básicamente de mis iluminadores. Aunque la paleta nunca entró a mi colección. Nunca la conté porque desde que me la trajo a mi esposo, como que no. No quise meterla a mi colección. Tengo demasiados iluminadores. Y esto, tengo como dos o tres años con ello. Y lo sé una vez, no me gustó. Y sigue mi colección, pero no tiene razón de ser. Ahora tengo rubores. Tengo cuatro rubores que me voy a deshacer de ellos. Y la verdad es que me dan medio tristeza porque son bonitos. Tengo estos dos de Jordana. Uno es Rose Silk y otro es el Coral Sandy Beach. Estos los estuvieron recomendando mucho en YouTube cuando yo inicié YouTube en el 2013. Y la verdad es que están súper bonitos. Estos están bonitos. Es más, hasta me estoy arrepintiendo de deshacerme de él. Pero como les digo, todavía están en buena condición. Sería mejor... Es mi mano, no se ve nada. Sería mejor que alguien los aproveche mientras todavía están en buen estado. Y luego este es el otro. Este sí está pálido para mí, entonces. No sé si se vean. Estos dos de Jordana. Todo lo voy a limpiar, desinfectar. No sé ya cuándo voy a poder ir a México. Entonces, hasta estaba posponiendo grabar este video porque decía, creo que hay más cosas a las que les puedo hacer declutter. Me tengo que poner a buscar. Pero a la vez, como no sé cuándo voy a poder ir a México. Esto es así como que mi primer declutter. Es lo que ya decidí que me voy a hacer de él. A lo mejor en un par de meses hago otro. Y cuando vaya a México puedo traer todas estas cosas y dárselas a mis primas. Tengo otros dos rubores. Este la verdad es que lo disfruté mucho. Me encanta. Pero en... No sé. Se me hace que no se ve bien. Bueno, no se me hace. No se ve bien en mi tono de piel. Choca mucho en videos. Sobre todo en videos. En persona sí se choca mucho con mi tono de piel. Es frío. Es como rubor y iluminador mezclado. Si hubiera sido color durazno, me lo quedo. Pero es color así como fucha. Entonces no le va mi tono de piel. Es de Hard Candy. Es el Glow All The Way. Está súper súper bonito. Pero creo que se vería mejor en otro tono de piel y no el mío. Y el otro que me voy a deshacer... Es uno que sí tenía pensado hacerle Project Pan. Pero simplemente nunca llegó su turno. Y es el Happy Booster de Physicians Formula. Y este está súper bonito. Y Physicians Formula ya dejó de ser cruelty free. Sé que estoy manoseando todo. Pero como les digo, todo lo voy a desinfectar. Y de hecho es muy similar al de Hard Candy, pero menos intenso. De hecho este es más como blush topper, yo creo. Queda súper natural. Igual mi tipo, mi tono de piel es oscuro. Ok. Y tengo algunas paletitas de sombras. Este es un Quinteto de Mary Kay. Que tengo años con él. Y la verdad es que este yo creo que se lo voy a dar a mis sobrinitas. Porque se me hacen muy colores como para niña, para jugar. Y a ver, tenía una toallita aquí para limpiarme los dedos. Ok. Y este la verdad es que la razón por la que nunca lo usé es que casi no pigmenta. O sea, vean el color más oscuro. Casi no pigmenta. Y luego está este lila. Queda blanco. Y luego está un rosa. Queda casi blanco. O sea, esto está más bien como para jugar. Para que una niña... Y este blanco está súper blanco. Esto está más bien como para que una niña juegue con ella. Entonces, esto se lo voy a mandar a mis sobrinas. Por el lado de mi esposo. Ellas ya están más grandecitas. Les gusta el maquillaje. Entonces, por eso decía... Para ellas nada más tengo esto. Entonces, mejor me pongo a buscar otros productos para mandarles. Y que valga la pena hacer un envío. Pero al menos esta ya está destinada para mis sobrinas. Y sí. Esta es la primera paleta de sombras que decidí hacerla de declutter. Tengo otra paleta. Esta se la voy a dar a mi mamá. Porque el año pasado, en diciembre, hice un declutter. Y dos paletas eran de City Color. Una era colorida. Y otra era como dupe de la Naked. Y a mi mamá le gustó mucho. Se las dio a una prima. Y mi mamá vio la de City Color. Y le gustó mucho. Era básicamente dupe de la Naked de Urban Decay. Y le dije... Ah, no te preocupes. Tengo una muy similar. Te la voy a regalar. Y esta yo creo que nunca la he usado. Si acaso le he hecho swatches. Y hasta me da pena regalarla. Pero digo, bueno, pues... De todas maneras, está muy bonita la configuración. Es la Wet n Wild O'Natural. Está más sucia de afuera. Pero realmente de adentro no la he usado. O sea, acaso la uso una vez. O le hice swatches. No sé. Pero la verdad es que no recuerdo nunca haberla usado. Es la O'Natural de Wet n Wild. También es supuestamente dupe de la Naked de Urban Decay. Y... Ay, se me hace tan bonita. Y me da... Me duele regalada. Pero va para mi mamá. Entonces está bien. Porque el día que vaya de visita para allá, me voy a poner sus sombras. Pero aparte tengo otra de Wet n Wild. Que no es exactamente igual. De hecho, esta está más bonita. Los metálicos están mucho más bonitos. Pero también tengo esta... Nude Awakening. Que también aquí como que hay dupes de la Naked. Pero esta está mucho más bonita. Entonces como a mi mamá le gustó la City Color. Que era muy similar a la Naked. Le voy a dar esta. Pero aquí hay algunos otros dupes también. Y esta es la nueva Awakening. Pero fue diseñada. Pero sí. El día que vaya se la voy a regalar. Pero lo voy a decir. Pero la voy a usar. Entonces. Esta va para mi mamá. Y de vuelta para mis primas. Tengo otras dos paletas. Ellas les gusta mucho todo eso del anime. Manga y esas cosas. Son súper fanáticas del K-Pop. Todo lo de coreano. Entonces están... No se maquillan todo el tiempo. Pero de repente se maquillan. Y les voy a dar estas dos paletas de LA Colors. Esta la usé como One Month One Palette. No me acuerdo qué mes. Probablemente de noviembre, octubre. El año pasado. Y la verdad es que me gustó mucho. Bueno, los colores se ven como si fueran metálicos. Pero no quedan muy metálicos. Pero la verdad es que están muy bonitos. La disfruté bastante. Y hasta me da un poco de pena regalarla. Pero como les digo. Ay, estos tres verdes. Si pudiera los sacar me los quedara. La verdad es que sí me gustó mucho esta paleta. Y ahora viéndola. Así como que no la quiero regalar. Pero estoy haciéndole Project Pan a la de Elf. No uso colores todo el tiempo. Ahorita estoy aprovechando porque estamos en cuarentena. Pero hace la Project Pan a la paleta de Elf. Tengo todos sus colores. Tengo la de Juvia's Place. Tengo la ABH Norvina. Y la verdad es que no me va a alcanzar la vida. Para terminarme tanta sombra y tanto color. Encontrar la ocasión en donde poder usar el color. Ellas son estudiantes universitarias. Entonces todavía van de fiesta. A lo mejor sí pueden encontrar la oportunidad de darle más uso a este tipo de paleta. O esta. Esta tengo muchísimo que no la uso. Está súper bonita. Esta me gustó. Yo creo que esta si la mi mamá la va a querer también. Si mi mamá la quiere se la doy. Sí. Si mi mamá quiere le doy esta. Y puedo darle la nube de Awakening a mis primas también más adelante. Aunque la nube de Awakening todavía no está en The Clutter. No manches. También estoy dudando en regalar esta. Es que está bien bonita. Simplemente no he tenido la oportunidad de disfrutar estas paletas. Está muy bonita porque son muchos colores. Y yo creo que no. Esa sí me la voy a quedar. Porque esta está súper padre. Porque son casi puros colores claros. Y solamente está un negro. Y en todas las paletas siempre me quedan los colores oscuros. Y casi no tengo. Así como que siempre me termino el claro. Y me quedan los oscuros. Entonces se me haría muy buena paleta. Para acompañar cuando haga un pantalpalette. Y me quede nada más esto. Para poder terminarme así. Sombras así. No digo de esta paleta. Pero en un futuro. Ay no sé. Ven por eso no hago The Clutters. No, sí, sí lo tengo que hacer The Clutter a este. Tengo muchas paletas en otros lados. Aparte tengo la que me acaba de llegar de Tarte. Que son básicamente esos colores que están en mi proyecto. En mi 111 Palette. Sí, es básicamente esto. O sea. Esto es básicamente esto. Entonces. Ahora vamos a hacer algunos swatches. Ay está muy bonita. Uy. Bueno aquí están los swatches. No sé si se alcanza a ver. Pero este color. Es este. Odio hacer The Clutters. Y nada que el año pasado. El próximo año yo hago mi colección de maquillaje. Y estas paletas siguen en mi colección. Imagínense. Pero no puedo hacer problema a todo. No puedo hacer pantalpalette a todas las paletas que tengo. Ya me había decidido de grabar este video. Lo está haciendo más difícil. Porque ahora estoy viendo las paletas. Y de hecho las. La que le voy a dar de mi mamá es una cosa. Porque es mi mamá. Pero las otras dos es como que. Y bueno. Tengo algunos productos de labios. No son muchos. Debería de hacer The Clutter a más productos de labios. Este básicamente todavía está en su sello. Nunca lo he utilizado. Es de los Glaze Lip Paint de LA Girl. Este es el color Hot Mess. Básicamente es naranja. Y este ya está abierto. Señal de que a lo mejor lo usé alguna vez. O le hice swatch. Pero como no tiene aplicador esto. No hay tanto problema. Tú sacas el producto. Y nada más voy a desinfectar la trompita. Compré una vez un set de 5 o 6 de estos. Casi no he usado ninguno. Pero me quedé con los colores. Que les veo más posibilidad de usarlos. Por el momento igual. Estos dos los voy a dar a mis primas. Y tengo otro gloss de Jordana. Que nunca he usado. Todavía tiene el precio aquí. O sea, ustedes ven aquí. Esto está nuevecito. Nunca ha sido usado. El color está hermoso. El color es Hot Lips 58. Está súper bonito. Y los glosses a mí se me hacen fácil de terminar. Pero de hecho debería ser. La vida los embarra los que regaló. Pero la razón por la que escogí estos. Es porque están básicamente nuevos. O no son así como para. No tienen aplicador. Que pueda estar contaminado. Este por ejemplo que es el único que tiene uso. Pues el producto sale hacia afuera. Entonces no es como que estoy metiendo un aplicador y contaminándolo. Y aunque está un poco viejo. Realmente no recuerdo el uso aún. No sé si fue nada más swatch lo que hice. Y este está completamente sellado aún. Entonces por eso elegí esos productos. Aunque como les digo labiales en barra son mi problema. Y si voy a hacer de cloreo en labial en barra. Y este no se lo voy a dar a mis primas. Este simplemente lo voy a tirar. Es de la marca Eco Vela. El tono es Merlot. Y no manchen. Esto no pigmenta. Casi no pigmenta. Soy malísima para hacer de clores. Porque ahora que lo estoy viendo digo. A lo mejor lo puedo usar como tinted lip balm. Como bálsamo con color. Ay Dios mío. Si el próximo año me ven haciendo una colección de maquillaje. Y todavía ven estos productos. No se asusten. Porque estamos en cuarentena. Y es de que me tengo que deshacer de esto ya. O si no la voy a pensar. Y les voy a querer dar una oportunidad a todos los productos. Sobre todo a esa sombra. A esas sombras de L-Color. Como les digo la de Wet n Wild. Para mi mamá. No me molesta dársela. Porque igual cuando voy a Hermosillo y yo voy. Me quedo en su casa. Ay estas tres paletas. Me cuesta darlas. Estos glosses no me cuestan. Este lo pudiera usar como tinted lip balm. Pero no sé. Este está súper bonito. Y si me cuesta un poco darlo. Solo son unos 59. Entonces no me cuesta por el precio. Si no me cuesta porque. Si me hace muy bonito el color. Y si me vería usándolo. Este no me cuesta. Estos no me cuestan. Estos a pesar de que me gustan. Sé que no le benefician a mi tono de piel. Entonces no hay problema. Estos. Tengo muchos rubores. Y tardo mucho en terminármelos. Entonces tampoco me cuestan tanto. Igual este. No me cuesta mucho. Porque como les digo. Como que nunca lo acepté. Que es mío. Pero las paletas. Las paletas sí. Ay ay ay. Ven. Por eso no hago declutters. Por eso tengo que dejar de comprar cosas. Porque después. No me quiero desprender de ellas. O sea. Vean mi nude dude. Esto era para que ya lo hubiera tirado. Entonces. Sí. Soy demasiado aferrada a mis cosas. Y me cuesta mucho hacer declutters. Entonces. Ay ay ay. Ya tomé la decisión. Más vale que se termine la cuarentena pronto. Y poder dar esos productos. A las personas que tengo pensadas dárselos. Porque si no. Capaz de que los acomodo de vuelta a mi colección. Oh boy. Bueno. Espero que sean muy bien chicas. Nos vemos en un video más adelante. Y ahora se van a quedar ustedes con la incertidumbre de que bueno. Esto fue declutter o no. O fue chopping block. Así como que. Pudiera ser chopping block. Al menos los productos que digo que me cuesta. Así como que. No. El gloss no lo voy a contaminar. Ese gloss. No lo he usado. No lo voy a contaminar. Pero. A lo mejor pudiera darle un par de usos a las paletas. O no. No sé. No. Sí es declutter. Sí los voy a dar todo. Tengo demasiadas otras paletas. Para entretenerme con ellas. De todas maneras. Espero que estén muy bien. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.